Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 9 de MB Podcast U. Tenemos a María René Ordóñez, que es parte de la Fundación Sergio Pais, Funsepa, la cual ella nos va a contar un poquito cuál es su labor. Creo que es bien interesante e increíble todo lo que se está logrando por medio de llevarle tecnología y acceso a Internet a los niños de escuelas rurales. Nos cuento un poquito. Bueno, de primero todo el tema es relacionado sobre qué son las fundaciones, cómo funcionan, por qué. Hay mucha gente que me ha estado hablando de cómo se hace una fundación, qué se necesita para hacer una fundación, qué conlleva llevar una fundación. Entonces creo que María René, quien ha estado involucrada en Funsepa durante mucho de la trayectoria, creo que tiene mucho feedback y mucho contenido valioso para cualquier persona que quiera pues emprender en la parte de las fundaciones, que al igual es un emprendimiento porque requiere de una idea, requiere de ejecutar reacción, validación y pues al final de cabo pues llevarlo a cabo y mantenerlo. Entonces creo que es un excelente episodio donde la gente que está interesada en eso puede aprender para poder llevarlo a cabo. Así que espero que les guste. Muchas gracias a los patrocinadores de M.E. Podcast U, que es Ario Post, que nos hace todas las compras y la importación de los libros que damos en el giveaway. También tenemos unos libros para la biblioteca de M.E. Podcast. Ellos pues nos hacen la compra y la importación desde cualquier parte de Estados Unidos con un solo clic en su página web ariopost.com. Ingresas el link de tu producto, ya sea de Amazon, de eBay, de cualquier página y ellos ya te sacan el precio total en Guatemala. Incluso si en dado caso viene a Guate, no te gusta, pues lo puedes devolver. Así que muchas gracias a Ario Post. Field Office, que nos apoya con el estudio en Mil Diner Noches, muchas gracias. Ellos pues es una empresa que ofrecen servicios de coworking, salas de reuniones y oficinas privadas para que los emprendedores que no tengan pues no sé, aquel flujo de caja para poder mantener a una secretaria, digamos, una recepcionista, internet, luz, alquiler pues ya lo tenga todo consolidado en un mismo pago, accesible y es compartido con todo por eso se llama coworking. Entonces creo que es muy, muy recomendable a toda la gente que está empezando que ya validó su idea y que ya está empezando a vender. Incluso la gente que quiere empezar un negocio, creo que es importante irse a meter con mucha gente que está emprendiendo para entender cómo funciona y así pues succionar e incluso compartir las ideas que uno tiene para escuchar un feedback. Así que muchas gracias a Field Office y espero que les guste este episodio de M Podcast, ese sería el número 9. Así que ahí vamos, ahí se vienen buenísimos, síganos en las redes sociales, en Instagram como Marcel Barascut, pues ahí es donde estoy compartiendo todos los episodios, toda la información, todos los giveaways. Ahí se recuerdan que los martes de 10 y media a 11 y media tenemos el espacio en la radio donde hablamos de temas de emprendimiento, incluso hablamos un poquito más de nuestras luchas del día a día entre emprendedores, entonces creo que también es otro concepto interesante. Si en dado caso no lo pueden escuchar los martes, lo pueden escuchar los viernes aquí en el podcast. Así que muchas gracias y gracias por sintonizar el podcast. Aquí estamos grabando con María René Ordóñez, que es la encargada y coordinadora de comunicación de la Fundación de Funcepa, que es Fundación Sergio Pais. María René, muchas gracias por estar acá. Hola a todos, pues la verdad que siempre es un honor para nosotros poder platicarles un poquito de la labor que hacemos y pues como jóvenes muchos pues siempre tienen la duda de qué representa trabajar en la Fundación y pues feliz de poderles contar un poquito de mi experiencia. Gracias María René. Si quieres empecemos, ¿qué es Funcepa? Porque es donde estás trabajando y creo que es donde más has tenido pues movimiento. Contanos. Pues Funcepa son, para ponérselos en palabras mías, 14 años de amor por la educación en Guatemala. Nace hace 14 años con la visión de Sergio Pais Andrade, que era un empresario pues que él realmente luchaba mucho, estaba muy involucrado en todos los temas educativos del país, tanto públicos como privados. Y dentro de su visión estaba siempre el poder implementar la tecnología como una herramienta de educación. Entonces ahí nace Funcepa, ¿verdad? Porque está en nuestra educación actual pública, está ese factor de tecnología que hace falta. Entonces muchas veces lo que hacemos las fundaciones es que venimos a complementar todos estos temas que no están cubiertos por los ministerios. Y es precisamente, en pocas palabras, lo que hace Funcepa. Nosotros montamos laboratorios a las escuelas primarias públicas. Cuando yo digo laboratorios me refiero a que montamos un salón o una aula digital con computadoras y un servidor. ¿Por qué un servidor? Porque casi el 97% del país no tiene conectividad. Entonces al afrontarnos con ese problema, pues dijimos realmente si uno ve el problema con problema siempre va a ser un obstáculo. Pero entonces uno tiene que ver las cosas de modo de solucionarlas. Entonces el servidor nos sirve para pasar toda la información que los jóvenes o niños necesitan como que si estuviera en línea. Entonces es por ello que también. Sí, yo quería contarle que yo estuve, yo ahí te conocí cuando fui a apoyar a Funcepa. Mis palabras muchas. Funcepa está ayudando a llevar, bueno, computadoras, servidores. Las computadoras que ellos llevan son recicladas, que eso es también bonito porque al momento de reciclar dan trabajo a personas que también saben toda la parte de desmantelar una computadora que ya está vieja, que ya no sirve, reequipar a una, un esqueleto, digamos, ponerle todas las razones necesarias, las evalúan y ya las dan como, bueno, esta sí funciona. Me encantó porque cuando yo estaba en la central de Funcepa, caballaron los maestros. ¿Qué era lo que llegaron ellos? Ah, pues, como tú dices, pues realmente lo chilero de Funcepa es que es una fundación donde tratamos que la visión sea integral, que todos los que estén involucrados en la causa se beneficien de alguna forma, ¿verdad? Lo que tú decías de las computadoras recicladas es porque nosotros recibimos las computadoras donadas del sistema de salud de Carolina del Norte. Entonces, estas computadoras viajan por medio de los camiones de banana chiquita, entran por medio de rotarios y ya llegan a nuestra sede. Entonces, es la suma del esfuerzo de muchas personas y entidades de la iniciativa privada que juntos es donde podemos ver las cosas increíbles que se pueden lograr. No, definitivamente. Entonces, lo que tú viste fue ya el producto en nuestra base. Y una vez entra ahí, nosotros ya desmantelamos las computadoras porque nosotros damos computadoras uniformes. Entonces, las limpiamos, revisamos que el teclado esté bien, instalamos los programas, las pintamos y luego ya las enviamos a la escuela. Los maestros estaban ese día porque nosotros tenemos un incentivo que ha logrado que realmente nuestro impacto sea increíble, que es que si en tres años el 70% del equipo está en buenas condiciones, nosotros se lo renovamos. Entonces, eso ha logrado, o sea, no tienes idea, los maestros, los directores, cambios de directores, han cuidado los aparatos porque realmente tienen el interés de seguir progresando y tener pues siempre la nueva tecnología. Entonces, ese día que tú estabas ahí, justo los maestros llevaron su equipo y se los estaban intercambiando por el nuevo. Increíble. Increíble. Y sabes que me gustó también de que nos sentamos a hablar con ellos, nos contaron las historias. Incluso, bueno, el modelo no de negocio, sino de la manera que funciona el modo Super Andy de Funcepa es de que buscan donaciones de 5 mil dólares para llevar cierta cantidad de computadoras a ciertas escuelas. Entonces, digamos, si en dado caso yo quiero donar 5 mil dólares, designo una escuela, mira, yo vivo por allá y hay una escuelita que me gustaría que equipáramos. Ok, acá es 5 mil dólares, ya ustedes organizan todo lo posible para llevar las compus. Pero estos maestros, ellos están recaudando dinero entre los papás de los niños para jalar más computadoras porque ellos vieron la importancia y ven el entusiasmo, el ímpetu de los niños al momento que era una compus. Es increíble las historias que nos estaban contando y creo que por eso fue que me impactó tanto, ya después que fuimos a las escuelas a entregar y ya ves también a otra cosa, pero entenderlo desde el punto de vista de los maestros por el cariño que le tienen a los niños, pues es increíble. Realmente lo que tú decís, verá, es impresionante ver que cuando, ay, no sé, es que siempre me da como emoción hablar de esto, verá, pero cuando ves que los padres de familia entienden que ellos no tuvieron esas oportunidades y se las pueden dar a sus hijos, para mí eso vale todo lo que hacemos en CUNCEPA. Porque es lo que tú decís, muchas empresas de las cuales nosotros somos su responsabilidad social, pues a raíz de su éxito tienen para poder donar directamente. Pero estas personas no tienen ese capital y aún así buscan formas, hacen ventas, quermeses, hacen alianza con la COCODE, con el alcalde, entre ellos. Y lograr ese monto, que no es nada sencillo, y verlo hecho realidad, no sé. Sí, es increíble. Es increíble. Sí, igual a mí lo que me gustó también fue que, o sea, se llevaron las computadoras a esa escuela, que incluso aquí tengo el nombre, creo que es Socobal, Chimaltenango. Era esa, ¿verdad? Ahorita lo voy a buscar. Es la escuela, el Socobal en Chimaltenango, que ellos vieron la parte, bueno, recibieron computadoras y dijeron, bueno, pero tenemos que construir un espacio para estas compus. Bueno, recaudaron dinero, lo construyeron, ok, vieron que funcionó, ok, pero entonces, y si hacemos un, creo que mejoraron la cancha de fútbol, ellos creo que las faltaron, le hicieron, le pusieron grama, o sea, todo ese ímpetu que se fue logrando por haber hecho esto y haber logrado eso, ha llevado que esa escuela, de pasar de nada, tuvo computadoras, tuvo un salón más grande, después tuvo un jardín, y después tiene, o sea, tiene espacios para hacer deporte, entonces creo que incluso ven, ellos mismos ven esos beneficios, pues, que... Totalmente, aparte ven que lo pueden lograr, que cuando se quiere, se puede. Y que vale la pena invertir en la educación de los niños. Por ejemplo, muchas comunidades no tienen acceso muchas veces a que los niños lleguen a la escuela, entonces eso mismo también los obliga, ¿verdad?, a si, bueno, si el líder de turno, pues, no me lo va a solucionar, lo vamos a solucionar nosotros. Entonces, al final del día, como te digo, buscar el bienestar de los niños es realmente impactante y gratificante, porque nos dice a nosotros que no estamos solos en esta lucha. Definitivamente, y fíjate que una cosa que yo no sabía, ignorancia consciente, es que en las escuelas hay dos tiempos, hasta el turno de la mañana y el turno de la tarde. Hasta tres tiempos. Tres tiempos, porque hay tanto niño que quiere estudiar, pero solo hay unas instalaciones, hay pocos maestros y el problema de que esos tres tiempos o tres turnos están separados completamente, o sea, tienen diferentes líderes, entonces las compus, si se consiguieron por el turno de la mañana, los de los demás turnos no la pueden usar porque son de ellos. Es una realidad que hay que entenderlo. Sí, la verdad que sí. Lastimosamente existe, entonces hay niños que se quedan sin la oportunidad por falta de liderazgo del turno, ¿ves? Totalmente, mira, realmente nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que los laboratorios fueran para toda la comunidad, pero creemos mucho y especialmente yo hablo a título personal que lo que es de todo no es de nadie, entonces realmente también puedo entender que el que realizó el proceso, el que hizo el esfuerzo de, por así decirlo, el director de turno, pues también tiene su derecho a cuidar el laboratorio, ¿verdad?, porque sí definitivamente el liderazgo no es igual y eso lo hemos visto muchas veces y lo vemos creo que en todo, ¿verdad? Uno no se esfuerza igual que el otro, entonces cómo va a cumplir este si comparte el laboratorio, el otro es irresponsable, lograr que el 70% del equipo en tres años esté bien, ¿verdad? Entonces creo que no es un tema de egoísmo, sino más un tema de que pues tiene que cuidar por lo que se esforzó, entonces eso también lo puedo entender mucho, sin embargo, lo triste acá es exactamente lo que tú decís, que no hayan suficientes instituciones para que estos niños tengan individualmente un espacio, que creo que es muy importante. Sí, bueno, si quieres vamos a la parte ya un poquito más práctica, tú estuviste en FUNCEPA y has logrado mucho desarrollo dentro de la fundación, la has logrado llevar a que se reconozca entre todas las demás fundaciones, contanos, ¿qué se requiere? ¿Qué pasa si yo soy un emprendedor y todos tenemos la idea de querer ayudar? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una fundación? ¿Cómo empiezo? Pues mira, yo empecé muy joven en el tema de las fundaciones sin tener cero conocimiento de ello. Yo antes me dedicaba a ser productora de televisión, entonces pues no tenía mucha relación con el tema de las fundaciones, sin embargo, desde pequeña, pues en mi casa siempre el tema de ayudar al prójimo estaba muy latente, ¿verdad? Entonces fue algo que creciendo no fue un tema ligero en mi casa, sino que era siempre estar agradecido por lo que teníamos y ver la forma de dar de vuelta. Pero en el transcurso que uno va creciendo, esa semilla está, pero uno no la desarrolla en su máxima potencia. Cuando yo decido dejar de producir fue porque entré en una catarsis que creo que nos pasa mucho a los jóvenes, en que queremos hacer algo que nos deje a nosotros, pero que nos deje al país, que le deje al prójimo, ¿verdad? Algo con sentimiento, con, no sé, que uno pueda decir el día de mañana a sus nietos, mira, esto yo ayudé a hacer esto. No por un tema de gocantrismo ni narcisismo, sino un legado. Entonces, cuando ingreso al tema de las fundaciones y empiezo a ver, porque las muchas personas creen que realmente es un trabajo muy práctico, muy ligero, muy lindo. ¿Sabes por qué piensan eso? Porque creen que las fundaciones como que ya solo reciben dinero y ya solo se mantienen ahí haciendo cositas, pero al contrario. Y te digo que yo también era mi percepción, ¿verdad? Porque como decís tú, ignorancia consciente, uno no se toma el tiempo de realmente verificar cómo funcionan las instituciones. Entonces, cuando yo ingresé y de verdad empecé a ver, uno, lo delicado que es el tema de los fondos. Entonces, luego, y lo más grande, la responsabilidad que uno tiene con la causa. Porque una cosa es ser apasionado y decir, a mí me apasiona mi país, yo amo Guatemala. Y otra cosa es que ya te digan, bueno, acá está la causa, ¿qué vas a hacer al respecto? Bueno, materializa tu amor por Guate, pues, ¿verdad? Entonces. Los pies en la tierra. Claro, entonces, wow, sí, sí, es una gran responsabilidad a muchos que tienen proyectos hoy en día, y lo he visto, me emociona verlos. Sin embargo, cuando acuden a mí, lo primero que les digo es materialicen sus ideas y formalicen su objetivo para saber a dónde quieren llegar. ¿Verdad? Y traten de visualizarse, no en el momento, no en la ayuda momentánea, como te decía, la ayuda de moda, sino la ayuda mientras haya una necesidad. Exacto. Pensar de 20 a 30 años. Entonces, nada, cuando ingreso y veo realmente la responsabilidad grande que es estar en una fundación, pues me doy cuenta que uno lo que necesita es tener pasión por la causa. De verdad, creer, estudiar absolutamente todos los aspectos de, ¿verdad? Por ejemplo, si tú quieres ayudar en salud, literal, ver cómo funciona todo el sistema de salud, ver desde tu causa cuál es el aporte que vas a hacer a ese tema, porque muchas veces pasa que doblas esfuerzos y eso no funciona. Sí, estás tratando de inventar el agua azucarada. Totalmente. O estás dividiendo, que pasa mucho. Empiezan todas estas instituciones que no han estudiado bien el caso, empiezan a dividir los fondos y a la gente. Exacto. Y es lo último que necesitamos, ¿verdad? Pero eso, como yo lo entiendo, es, yo quiero ayudar a los niños en la educación. Exacto. Pero como no estudio, que hay más gente ayudándolos y están haciendo lo mismo que yo, empiezo a hacer lo mismo. Entonces, empiezo a recibir fondos y se los quitan los demás. Cuando podríamos unir todo en un grupo. Esfuerzos, así es. Entonces, justo, ¿verdad? Entonces, estudiar tu ámbito, estudiar quiénes están haciendo qué, tanto no gubernamental como gubernamental como privado. Ok. Y ya cuando tú entiendes a lo que tú te vas a dedicar y dónde va a ser tu aporte, lo que te va a mover es la pasión. Exacto. Porque es un mundo, el mundo de las fundaciones es súper complicado, es desgastante porque estás lidiando con las necesidades sociales. Ajá. Enfermedad, educación, falta de. Y fondos limitados. Siempre es una falta de, en todo sentido. Falta de recursos o falta que a alguien le falta algo. Ajá. Y lo que, bueno, y también lo que hay que entender es de que no es lucrativo. O sea, vos no vas a ganar nada de una fundación. Obvio, si en dado caso vos estás ahí trabajando, te puedes dar un salario. Que esa gente, a veces hay mucha gente que no lo entiende, que pucha, pero entonces, ¿qué? Yo no gano nada. Sí, ponete un salario, pero no esperes utilidades a final de año para que te vayas de viaje. Totalmente, y eso es muy importante lo que tú decís, porque el tercer paso sería que tú realmente entendas bien la función de una fundación. Porque pasa mucho que hay gente que dice, es que esos ganan unos grandes salarios y ¿cómo así que no va para la causa? Entonces, lo que yo les diría ahí es de que una organización, aunque sea sin fines de lucro, debe funcionar como cualquier empresa. porque tenés que tener un líder que dirija a los demás, un líder que esté enfocado en la causa, un líder que trabaje para la causa. Luego ese líder se tiene que armar de un equipo. Y este equipo, cada quien va a hacer diferentes cosas por las cuales va a sumar para que el trabajo pueda ser más efectivo. Al final es como una empresa. Exacto, y logré este impacto. Pero ¿qué pasa? Toda esta gente no vive del aire. Y cabal, necesita un salario. Necesita un salario. Y entonces, que entren fondos y que se utilicen en los salarios, no tiene absolutamente nada de malo. Lo que tiene de malo es cuando tú no transparentas eso. O que, digamos, te entra el 100% y el 80% de esos salarios y el 20% no está siendo eficiente. Es lo que me atrevo a decir, porque yo así soy, pasa en los ministerios. ¿Verdad? Y entonces, en las fundaciones y asesaciones, tenemos la ventaja de que tú tienes que transparentar tus fondos. Entonces, no hay para dónde que suceda eso. Y es por eso que es tan importante que existan cada vez más asociaciones, porque tú realmente puedes venir y transparentar absolutamente todo lo que haces. ¿Cuál es la diferencia entre una asociación y una fundación? Mira, asociación y fundación pueden ser muy similares en muchas cosas y diferentes en otras. En lo que son similares es que ambas perciben un fin social. Ambas buscan ayudar, como te decía, en algún agujero que hay de alguna necesidad. Que no la está cumpliendo el gobierno. El gobierno o... Sí, la verdad es que sí el gobierno. La falta de, también, incluso de emprendimiento parte del gobierno, hace que hayan hoyos en diferentes áreas donde surgen las fundaciones para cubrir ese hoyo. Totalmente. Y de las diferencias está mucho en el tema de cómo se conforman las juntas directivas, en el tema administrativo. Un tema más estructural. Pero al final del día las dos cumplen lo mismo, ¿verdad? Atacar un tema social que hace falta cubrir. Ok, mira, estás leyendo de que hay una ley que está surgiendo, que está queriendo como que, no sé si cancelar o poder parar las fundaciones que ya existen o que van a, que están creando. ¿Me puedes ampliar un poquito de eso? Sí, digamos, es la iniciativa de ley 52-57. O sea, todavía no es una ley, pero hay una iniciativa que se quiere lograr. No, la ley existe, pero la quieren modificar. Claro, esta modificación viene de parte del diputado Cristian Gabriel. Ok. En donde ellos prácticamente lo que buscan, o el fin último que ellos te podrían decir que están buscando, es transparentar los fondos de las fundaciones y asociaciones. ¿Y qué hay que hacer? O sea, hay que entender que también hay fundaciones que nos están llevando de la mejor manera, del por cual, o sea, se usan a veces incluso, si no estoy mal, para no pagar tantos impuestos. Totalmente. O sea, hay empresas que tienen sus fundaciones para que donen, digamos, dinero a esa fundación y así se evitan, creo que te dan un... Un recibo de donación. Exacto, entonces... Mira, yo creo que como todo en la vida hay personas buenas y hay personas malas, ¿verdad? Lo vemos en los gobiernos, en las empresas, en las iglesias, en las asociaciones. Siempre va a haber alguien que construye algo para bien y alguien que construye algo para mal. Por ejemplo, esto que tú decías del recibo de donación. En mi punto de vista, viene una empresa y prefiere decir, yo dono esta plata a esta causa que va, aparte, alineada con la responsabilidad social de mi empresa y me van a deducir de impuestos... Lo que yo invierta, o sea, lo que yo dono. Y si estás viendo que por el otro lado el gobierno no está haciendo las cosas bien con tus impuestos, entonces, ¿qué tiene de mano querer hacer con esos impuestos algo bueno en vez de que sean mal utilizados? Sí, yo creo que ahí es donde se apalancan estas iniciativas de ley, porque sí, va a haber gente, pero también se están aprovechando eso, sabiendo de que tal vez les puede convenir. Mira, todo es un balance. Y si tú me preguntas a mí, creo que estas modificaciones a la ley son innecesarias, porque sí ya hay procesos en donde tú puedes transparentar absolutamente tu trabajo y la misma sociedad puede fiscalizar a las asociaciones que no estén haciendo bien las cosas, porque como fundación, como cooperativa, como asociación, tú tienes la obligación de transparentar tus fondos. Pero esta modificación a la ley, lo que viene a hacer, en mi sentir, es que viene a tener una injerencia en estas asociaciones. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a tener la capacidad de cerrar una organización si ellos creen que está atentando en contra de algún tema específico. Sí, tenemos el ejemplo de la CICIG, que es una fundación. Exacto, entonces, pero entonces ahí entra como quién es quién para definir quién atenta a quién. Uy, entonces, se está jugando o ellos van a empezar a jugar un rol muy, como muy, ¿cómo se dice? Centra, como central. Pero que quieren ser como que los que ellos deciden, muy subjetivo a los beneficios de ellos. Exacto, más que todo es muy subjetivo, porque tú no puedes, por ejemplo, sobrevivientes, no sé cómo exactamente se llama la fundación de Cristina Cicabiza. Ellas luchan mucho por el tema del femicidio y la desaparición de mujeres, etc. Entonces, puede venir alguien en el Congreso y decir, ¿saben qué? No, eso está atentando a la ley tal que tenemos en el gobierno o está atentando en contra del Ministerio de Gobernación, porque ellos ya se están encargando de dicho tema. Lo cerramos. Van a tener esa potestad de cerrar organizaciones acorde a su opinión, que eso me parece ridículo. Sí, lastimadamente. Me parece que entonces caemos mucho y tenemos el riesgo de caer en gobiernos centralizados como Nicaragua, Venezuela, etc. La verdad que, no sé, que es muy, muy peligroso. La verdad que... No, y lastimosamente eso evitaría el crecimiento de estos emprendedores que tienen una idea, que pueden solucionar un problema que realmente está tangible, como la educación. O sea, tú vas a las escuelas, lastimosamente no tienen tecnología, no tienen internet, menos internet. Entonces viene una persona y dice, bueno, ¿qué pasa si yo reciclo computadoras, las mejoro, les instalo los programas y las llevo? Ah, bueno, pero no hay internet. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si yo pongo un servidor para que no requiera de conexiones, de lo que sea? Y que a base de ese servidor puedan descargar todos los programas. Eso es un emprendedor. Total, total. Creo que este tipo de leyes o este tipo de acciones... ¿Evitaría el crecimiento de esta gente? Eso, y en resumidas cuentas siento que es algo innecesario. Como te decía al inicio, ya de por sí las asociaciones tienen la obligación de transparentarse. Creo que nadie debería tener la potestad de regularte, menos una entidad de gobierno, porque como ya sabemos, ¿verdad? Un gobierno absoluto corrompe absolutamente. Privar la libertad. Cuando empiezas a privar la libertad es porque hay gato encerrado. O sea, las cosas no van para nada bien, ¿verdad? Y las asociaciones, una de las características que tienes es que son libres. Ok. Mira, si quieres para ir terminando, consejos prácticos. ¿Dónde voy yo si quiero hacer una fundación? O sea, ¿a dónde me tengo que acudir? Bueno. ¿Qué tengo que llevar o cómo funciona? Es que yo he escuchado que no es tan fácil. O sea, creo que tienes que tener un fondo de un millón de quetzales o un millón de dólares. No, 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 no. Mira, si tú quisieras, como emprendedor, empezar tu fundación, lo primero que te recomiendo es que tengas muy establecido qué quieres ayudar, a dónde quieres llegar, etcétera, etcétera. La segunda es que te tienes que armar de un equipo, porque tienen que haber más de siete personas que avalen tu proyecto. ¿Esas personas tienen que estar contratadas a bruto o pueden ser, no sé, referencias? No, no, no. Estas personas entran a tu junta directiva. Ya. Ya. Ah, bueno, pero tú no tienen que estar contratadas. No tienen que estar contratadas. ¿Puede ser tú o puede ser yo que me invites a la junta directiva? Sí, tú puedes empezar tu fundación tú solito, pues, ¿verdad? Y, pues. Invitar a gente, vamos a invitar a ti, a gente con conocimientos que me puedan apoyar. La tercera, obviamente, pues tú tienes que tener un abogado para que inscriba tu fundación. Ya. Entonces, ahí es donde no se empiezan a hacer tan fácil las cosas, ¿verdad? Porque, porque como te digo, tienes que tener muy bien definido para qué la estás haciendo, cuál va a ser tu presupuesto, a quiénes vas a incorporar, cuántas personas vas a tener a tu cargo. Ajá. No es, de verdad que no es así de fácil como lo pintan, ¿verdad? Porque mucha gente dice, hay tantas fundaciones que deben ser súper fáciles. No, no lo es así. No, no lo es así. Y luego, pues, siempre te recomiendo tener una persona en administración, ¿verdad? Porque el tema fiscal, como te decía, transparentar los fondos es súper importante. Llevar tu contabilidad al día va a ser una de las partes más fundamentales que te va a dar credibilidad como fundación. Y, gente, que hay un tema que creo que es bien interesante, que a veces uno pone una fundación por el amor, ¿ok? Me jubilo, lo que sea. Y entonces quiero empezar a ayudar, ¿ok? Me meto yo o pongo a mi mamá o pongo a alguien. Entonces, ahí hay un desafío porque realmente una fundación es como una empresa. O sea, si tú no tienes conocimientos administrativos, financieros. Totalmente. Después me tienen problemas o no puedes manejar bien los fondos. O cabal, como tú decías al principio, que requiere de moverse, o sea, conectes. Bueno, ¿quién conoce a quién? Total. ¿Cómo puedo mejorar todo? Pero, por ejemplo, cuando pasa eso, lo importante, cuando tú formas una fundación o asociación, tienes que formar los estatutos. Todas esas normas por las cuales se va a regir tu fin último y cómo se van a regir también las personas que están dentro de tu junta directiva. Entonces, tienes que dejar muy claros los roles de cada quien para que entonces no pase esa confusión de si está mi mamá y estoy yo, no se vuelva una empresa familiar, sino que al contrario, ¿verdad? Para que cada quien sepa, bueno, tú eres el presidente de la fundación, tú eres el secretario, tú eres el tesorero. Entonces, en los estatutos está el rol de cada persona. El tesorero, por ejemplo, ve mucho lo que te hablaba de estar de la mano con el de contabilidad viendo que los recibos de donación vayan acorde con las donaciones o inversiones que tú estás recibiendo. Por decirte, el secretario lleva las actas de lo hablado en cada reunión, de lo que se acuerda, de lo que no se acuerda, para que no haya ningún malentendido, porque siete personas tienen que estar de acuerdo en tomar la decisión y la mayoría, pues, cuando la mayoría vota, se hace en ese momento lo que se piensa hacer. El presidente tiene un rol muy importante, que es ayudar al director que hayan escogido para manejar dicha asociación. Y si tú no tienes director, pues, como presidente, tú, pues, cumples esa función, ¿no?, de sacar adelante tu objetivo, tu meta, etcétera. Y sí, una de mis recomendaciones es quien sea director o presidente de una asociación tiene que estar, o mi consejo sería que tiene que estar muy bien conectado, porque cuando se trata de sacar adelante una problemática, el creer que tú puedes solo es un pensamiento pobre y egoísta. Siempre vas a necesitar de los demás. Definitivamente. Entonces, sí, vas a necesitar mucho de muchos contactos, como tú decías, o de personas que tú conozcas, o educarte mucho en el tema. ¿Dónde están dando ayudas internacionales para el tipo de mi causa? Hay muchos, muchos lugares ya, por ejemplo, solo me lo sé en inglés, mis disculpas por esto, pero, digamos, el Foundation Association, tú te metes ahí y te sale, pones tu categoría, ¿verdad? Yo ayudo en salud, yo ayudo en educación. Y puede ser hasta más específico, educación y tecnología. Y te salen absolutamente todas las entidades, empresas, que tienen un fondo para ayudar al tipo de causas a las que tú estás haciendo. ¿Y esa página, cómo la encuentro? Yo se las paso. Para el link. Claro que sí. Es que estoy seguro que mucha gente tiene la idea. Y esas son las herramientas que cuando tú ya te educas, porque realmente estás apasionado del tema y te vas a dedicar al tema, encuentras. Y ese es el tipo de cosas que te va a sacar adelante, porque si estás en una causa, como te decía desde el inicio, por pasión, pero no puedes materializar y no vas a tener el tiempo y no vas a tener la dedicación, no sé qué tan lejos puede llegar a florecer tu fundación. Entonces, solo gastaste en todo el papeleo de los abogados y después cerrarla, eso todavía más problemático. Entonces, decidirse bien entre unirse a alguien que ya está haciendo bien las cosas o empezar un proyecto. Los proyectos no precisamente tienen que convertirse en fundaciones o si lo vas a hacer, estar comprometido y tener un plan a largo plazo de a dónde quieres llegar con la causa. ¿Qué interesaste? Creo que está excelente para cerrar. En vez de empezar con una fundación, ¿por qué no empezás con un proyecto? Validas que funcione, validas que, no sé, creas una estructura de procesos para que al momento que empeces la fundación ya tengas algo validado, ya tengas algo detrás, para que no empeces de nada ya una vez con la fundación. Puede ser que no te guste, puede ser que veas que lo que estás solucionando no tiene tanto impacto como... Total, total. Y justo eso pasa cuando, como lo que te decía, ¿verdad? Que la ayuda no es una moda, sino que realmente la ayuda debe ser mientras haya una razón de, ¿verdad? Siempre, digamos, en los temas de países, en todos los ámbitos, siempre está la opción o dar la batalla o ser víctima. Y creo que muchas de las personas que no deciden ser víctimas dan la batalla y es donde empiezan a ayudar como ciudadanos saliéndose de su ámbito de trabajo para donar su tiempo, inteligencia, recursos o lo que puedan para una causa. Entonces, como que en ese espíritu, uno tiene que, por supuesto, agarrar esas fuerzas, pero también respirar profundo y decir qué realmente quiero lograr con esto que tengo adentro de mí, qué quiero lograr, ¿verdad? Como, bueno, no sé, tal vez yo pueda apoyar más en esto, soy experto en esto, pero de verdad no dejarse como que guiar por ese rush del momento, exacto, ¿verdad? Para decir, ahorita abro mi fundación y vamos a hacer y vamos a deshacer. De verdad, en ningún momento estoy desalentando a que lo hagan. Solo piénsenlo, estructúrenlo, planeenlo. Exacto, exacto. Y valídenlo. Validarlo, es muy importante. Y como te decía, parece fácil, pero es hasta un poco más de esfuerzo que en un trabajo cotidiano, porque es tu día a día, es un 24-7, porque es una causa que va más allá de, por ejemplo, en tu empresa tienes un propósito, por TEPAN, por resolver esto o por aportar en esto. Pero en las causas te vas dando cuenta en el camino que una te lleva a otra y otra a otra y otra a otra y paras solucionando el mundo. Y entonces tienes que estar muy apasionado, muy comprometido cuando te involucras en una fundación. Perfecto, Mariana. Si quieres, para terminar, solo recomendame el libro que me dijiste al principio que te cambió. Pues yo, uno de los libros que me cambió y que fue los que realmente me impactaron a la hora de tomar este rumbo de la ayuda social y de ayudar a mi país fue El Auténtico Norte, porque es un libro que, aparte de darte mucha sabiduría en el tema del liderazgo, se basa en entrevista a 125 líderes alrededor del mundo, tanto jóvenes como adultos. ¿Es el auténtico o el verdadero? El auténtico, ahorita te digo que aquí lo tengo. Es el, uy, igual lo vamos a poner ahí, El Auténtico Norte. El Auténtico Norte. Entonces... El libro lo vamos a estar rifando mucho así para que... Total. Son, como te decía, 125 entrevistas a líderes políticos, CEOs de diferentes empresas, porque yo soy una persona que más allá de... Yo necesito como... Que a mí me expliquen así en materia, en vivencia, lo que realmente viviste. A mí no me sirve un ideal, a mí me sirve que me digas, bueno, lo que hablamos, ¿verdad? Que me valides lo que muchas personas han pasado para yo decir, ok, o sea, si pasa... Si tienes razón, sí. Sí me identifico, sí creo que por ahí está el camino y entonces la razón de entrevistar a estas personas es porque te dicen que en tu pasión, en tus valores, y siendo tú auténtico, es donde tú vas a encontrar cómo salir de todas las crisis, obstáculos, emociones y éxitos que te topes en tu vida, ¿verdad? Porque él es quien te define, o sea, tus valores te moldean, tus valores te van a llevar a ser alguien que va a sumar o alguien que va a restar. Y ellos te explican en sus experiencias de vida, en sus tropiezos y éxitos, cómo lograron ellos sumar o restar de acuerdo a sus experiencias. Entonces la experiencia y la pasión te van moldeando para, pues... Seguiré. Para, sí, para realmente poder identificar qué tipo de líder eres y dónde puedes ejercer tu fuerza, ¿verdad? Que eso es lo que nos pasa muchas veces, que tenemos nuestro liderazgo disperso y entonces eso no es... Efectivo. Efectivo y ni te beneficia tanto a ti como al otro, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante y es un consejo que le daría mucho a las nuevas generaciones, es que de verdad su liderazgo no lo dispersen, que traten de encontrar algo... Esa una, esa cosa. Esa cosa que... En donde ustedes puedan sumar toda su energía, ¿verdad? Perfecto, María René. Creo que excelente contenido y espero que le haya servido a la gente que tenga alguna idea de querer hacer una fundación o cómo funciona una fundación. Así que gracias, María René. Con gusto, pues, feliz. Y si quieren extender el tema, pues, no sé, ahí dejamos mis datos. Si me pueden hacer cualquier pregunta, lean el libro, por favor, porque realmente les va a dar mucha luz o les va a... siempre es bueno aprender de otros. Sí, gracias. Y, pues, nada, en FUNCEPA todos son bienvenidos. Nos encanta tener a la juventud ayudándonos. Siempre hay diferentes formas de hacerlo. Y si no hay, nosotros encontramos la forma. Y, nada, el FUNCEPA ayuda a la educación y la educación somos todos. Es solo un nombre, así que, por favor, todos estemos atentos de las cosas que podemos hacer por el país. Muchas gracias, María René. Gracias a todos los que sintonizaron M.E. Podcast. Este fue el episodio número 9 con María René Ordóñez de Fundación Sergio Pais o FUNCEPA sobre el tema de fundaciones. Espero que les haya servido. Espero que hayan aprendido y espero que se hayan dado una idea de qué conlleva tener una fundación, incluso para empezarla. Y algunos consejos, por si en dado caso, hay muchos casos de que tu familia tiene una o tienes a un pariente que está manejando una porque se la, no sé, se la le dieron. Creo que es interesante escuchar un punto de vista ya objetivo y cómo poder llevar a cabo para crecerla y de verdad lograr los objetivos de una fundación. Entonces, espero que les haya servido y les deseo todo lo mejor. Y muchas gracias a todos por sintonizar M.E. Podcast.